Me gusta porque ya da vueltas y vueltas y te muestra todo lo lindo que tiene en el jardín. ¡Que nos cuente acá todo Mica Biciconte! ¡Epa, epa! ¡Mica, por favor! ¡Qué lindo es! ¡Se vino súper sexy! Así, ajustadito. Dejó el vestido holgado, dijo nunca más. No. Y lo vino a dar todo. Voy cambiando, voy cambiando. Depende del día, el ánimo. ¿De dónde es eso? Casa de muñeca, ok, como siempre que me viste, así que ellos. Divino. ¿Y las sandalitas son tuyas? Las sandalitas son mías. Ay, bueno, sandalia nude te dura para toda la vida, te combina con todo. Sí, make-up y pelo mío, así que bueno, nada. ¿Todo venís desde casa lista? Sí, tengo como una hora ahora. Te quedo un poco más lejos. Me quedo un poco más lejos, pero no pasa nada. Te vi ahí dando vueltas. Me gusta porque ella agarra y te muestra todo. Todo, sí. Y gira y gira. A ver. Yo te vendo todo, te vendo todo. A ver, ¿ahí qué está mostrando? La pileta sin protección y de repente, mirá, 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 mirá. Listo, tenemos la protección de la pileta. Ya está. ¿Vos sabés qué? La protección la puse por la perra mía. ¿En serio? Solo por la perra. Porque se tira a nadar. Porque tiene una pelota y se hace la que no llega, entonces te la tira en el agua y como no la vas a buscar, empieza así y se termina cayendo. Baila, rescata la pelota, pero ahí se empieza a ahogar. Ay, no, qué miedo. Así que para estar tranquila, que esté todo el día en el parque, dije... Es la bebé de la casa, entonces. Lamentablemente la puse por el día. Igual me gustó el sistema que lo pone en el día, no te arruina del piso de la pila, está muy bueno. No, yo lo puse por afuera, lo podés poner, pero como la casa no es mía, lo puse por afuera para que quede todo prolijito. Ahí está. Bueno, yo la voy a seguir siguiendo en redes porque quiero ver la casa, ¿viste? Y la poco. Voy chusmeando. Pero vos podés creer que hoy me trajeron una mesa así y Fabián me la rayó. ¡Ay, no! Así que me fui con un gran portazo hoy, me pido disculpas. ¿Con qué la rayó? Rayó con una vela, en vez de levantarla hizo... y me dejó toda una línea así. Así que vuelve a fábrica directamente. Exacto, sí, los chicos me dijeron, no te preocupes, la vuelvo a hacer y te la mando. ¿Y ahí qué te dice? Perdón, mi amor, no sé, unas flores te traigo a la noche. Y hoy te cuento, pues me fui. ¡Ay, Fabián, ¿qué hiciste? Me fui, pero bueno, nada, son cosas... Te puede pasar, Raí. Totalmente. ¿Qué va a ser? Bueno, Diosa, como siempre...